amigas amigas buenos días chicas bienvenidas a mi canal a un nuevo vídeo hermosas pues a la mejor escuchan mucho eco verdad pero pues como pueden ver chicas madrugué dormida amigas aquí ando vine a echarle una vuelta a la tienda bueno a la próxima tienda no aquí ando en el cuarto donde tenemos pues la mercancía vine a revisar que todo estuviera pues bien que no pasara nada en el transcurso de la noche y madrugada vine a echarle una vuelta y ahorita ya estuve hablando con mi mamá amigas ella estará saliendo ahorita para acá ocupamos hacer movimiento amigas para que esto quede ya que se dé lo más prontito posible amigas les voy a empezar a grabar este día amigas no les prometo que todo sea contenido de aquí de aquí del localito de donde estaremos poniendo la tienda pero si amigas les estaré grabando los procesos de este día esperemos también hoy sea un día muy productivo amigas y nos esté yendo muy bien espero de todo corazón se encuentren bien en sus casitas con su familia que dios las bendiga mucho chicas y pues acompáñenme a vivir este día amigas sigan viendo amigas amigas traigo resfriado pues chicas ya andan unos muchachos poniendo las tablas para los estantes de la mercancía pero que creen se les estuvo quebrando la broca del taladro y fueron a comprar una pues yo por mientras chicas me vine a la casa a echar otra lavadora porque la verdad se me estuvo juntando de nuevo la ropa amigas y pues ocupo lavar ocupo lavar chicas ahorita ya el clima no está tan fatal así que pues vamos a lavarse sigan viendo amigos chis un poco más Miren amigas, estuvo llegando mi mamá con estas dos personas Ellos son conocidos de mi mamá, de su esposo Y pues nos los estuvo recomendando chicas para que nos estén ayudando a poner las repisas para la tienda Miren chicas, pues aquí ya estábamos yo y mi mamá supervisando amigas Supervisando que nos estuvieran poniendo bien las repisas A una medida chicas, que la mercancía no se nos esté haciendo bola Que no choque una con la otra amigas Que nos esté cabiendo bien amigas la mercancía en los espacios para acomodar todo muy bonito Me daba risa amigas porque mi mamá, ay no mi mamá es muy bromista chicas Y estaba haciendo reír mucho a los muchachos preguntándole cuánto era lo que nos iban a estar cobrando Y decía mi mamá, díganme cuánto nos van a cobrar para salir corriendo de una vez La verdad me daba mucha gracia, pero a la vez me daba hasta vergüenza Música Como pueden ver me vine amigas a echarle una limpiadita expresa a mi cama, a mi cuarto Porque no lo había limpiado amigas Ya eran aproximadamente las 12 de mediodía, casi una de la tarde Y yo no había atendido la cama amigas Ya la verdad me daba hasta pena ajena estar entrando a mi casa Y entrar a mi cuarto y que tuviera la cama descendida a las tales horas que ya son amigas La verdad, ay no, pero he tenido mucho trabajo chicas Mucho trabajo con esto de la tienda Y la verdad no me había dado tiempo de nada Ay amigas, me metí un golpe en el dedo Ay amigas, me metí un golpe en el dedo Ay amigas, me metí un golpe en el dedo Aquí ya ando tendiendo ropa amigas La verdad, aquí ya era la tercer lavadora de ropa que yo ya estaba tendiendo amigas Ya tenía tendida alguna otra ropa, lo que era ropa interior Y otras poquitas de cositas que se me estuvieron juntando chicas La verdad, no quería que se me juntara la ropa Pero con estos días no había podido lavar Ay amigas, se está soltando mucho el viento Se está haciendo mucho viento amigas Aquí vengo en camino para la casa Donde estaremos poniendo la tienda amigas Mi mamá estuvo yendo a su casa a hacerle comida a su esposo Y yo vengo en camino a la tienda Voy a estar checando Cómo van los chicos con los estantes amigas Voy a estar viendo cómo los estuvieron terminando Ay, está helado amigas Ando lavando Ando limpiando la casita Empieza a hacer sex chicas, ya saben Vamos a ver Qué tal está quedando esto amigas Se están caminando Ya estuve llegando de nuevo a la tienda amigas Ya casi, ya por poquito ellos ya están terminando Ya les faltan otras dos repisas más por colocar en otra pared Donde estaremos colocando el pastillero amigas Pero pues la verdad chicas Ya los veo cansados La verdad siento que sí se cansaron un poco Porque pues sí es un poquito pesado amigas hacer esto No, 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 no Amigas Pues aquí ando amigas Adentro del changarrito Pues del puestecito que yo tenía La casetita que les estuve mostrando en el house Vean, o sea Tenía pues estos dulcecitos amigas Están buenos amigas Porque nosotros sabíamos esto constantemente Como pueden ver No solamente lo vendíamos chuchulucos También pues vendía maizorito Pues este tipo de dulcecitos amigas Tengo estos envases de soda Pues también vendía garrafones de agua Azúcar Sopita ramen Duritos, chetines De todo amigas De todo un poco Pero me metí aquí el changarrito amigas A ver qué puedo echarme A ver, qué puedo langarearme chicas Porque esto de andar para arriba y para abajo Muy bien cansado Mira, ya me cansé Vemos cuál fue Me voy a Me voy a llevar este jugo Amigas Esto de andar para arriba y para abajo Muy bien cansado Me dijo mi mamá que dice que si iba a venir Como a las dos, dos y media Ella pues tuvo que venir porque A los muchachos se les estuvo quebrando La broca de salas o algo así Pues tuvo que comprarle encima Y vino amigas Vino a traerla Y Ya se fue de pagar comida Dijo que ahorita se iba a venir chicas Porque Me va a estar haciendo el favor De prestarme su auto Para yo ir por leche Para la novedia amigas Así que pues chicas Sigan viendo este día tan productivo Para mí Aunque esté nublado no hay problema chicas Lo voy a convertir en un Aquí vengo amigas Otra vez Para allá Pues me tuve que regresar corriendo ahorita Para que no se me tirara el agua de lavadora Pues No se me estuvo tirando Gracias a Dios Ya estaré Diciéndole a mi marido Para comprar las mangueras Y conectar la lavadora Y se llene automáticamente amigas Porque es una Lata Pues una lata Estar cuidando la manguera Que no se tire el agua Amigas Estos muchachos ya casi terminan Amigas Así que vamos a ver Qué rollo Amigas Ya se estuvieron viendo Estos chicos Estuvieron haciendo esto No hay tanta luz Amigas No hay tanta luz Aquí Amigas Pues Y si ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Si está Ay no Ya estoy bien emocionada Amigas Vean 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 nada más Como bajaron las tablas Estos hombres Me gustan chicas Me gustan Ya ahorita Nos van a estar llegando Chicas Y estaremos Limpiando Porque también Pues resulta que Ahí donde vivíamos Nosotros Amigas Donde vivíamos Con mi mamá Ellos son de ahí De esa colonia Y pues Sí chicas Sí Los estábamos Conociendo Tengo las tablas Pero vean Nada más Qué bonito Te has ¡Suscríbete al canal! Como ven ya estuvo llegando mi mamá, aquí estamos pues mis hijas, mi mamá y yo chicas, ya empezamos a acomodar la mercancía, pues yo la verdad chicas le di vuelta a toda la mercancía por todos los estantes porque no hallaba como acomodarlos, pero pues ahí la llevamos amigas, ahí la llevamos, estuve limpiando frascos de café, pues estuve limpiando toda la mercancía amigas, para poderla estar colocando en los estantes antes que nada. Música 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 No hombre amigas, la verdad que ay no, yo ya no daba para más amigas, me sentía hasta con calentura amigas, ya me estaba dando calentura de tanto que había trabajado, ay no, ya pero pues ni modo, ni modo, queríamos poner tienda amigas, queríamos andar de mujeres emprendedoras, pues aquí están las consecuencias chicas, así que pues como pueden ver ya entramos, ya salimos, ya entramos, ya salimos, pues anduvimos cargando las cajas entre las dos chicas, yo estuve bajando todos los envases de vidrio, no, ya sentía que en cualquier momento se me iba a estar cayendo una java de sodas chicas, y a mi mamá le iba a estar dando pero un infarto, si se me caía una caja de sodas. Música 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 ¿Qué les parece? Amigas, amigas, amigas Pues como pueden ver Ya estoy en la casa Chicas Ando con pijama Porque me agarró un dolor de espalda Pues bien horrible Y pues Ya que yo y mi mamá estuvimos Terminando de bajar Todas las sodas, los garrafones de agua ¿Qué creen? Llegó mi marido, amigas Sí, chicas Estuvo saliendo mi esposo de trabajar Pero ¿por qué no llegó? En el momento que estábamos bajando Todos, chicas Se nos hizo bien pesado Y pues más a mí Más a mí porque pues en realidad Yo bajé todos, chicas Yo lo estuve jalando en la camioneta Para la orilla Para poderlo estar bajando Ay, no Ya se me hacía que caía desmayada yo O caía desmayada mi mamá, amigas Pero pues Perdón, perdón, amigas Espero les guste este videíto, chicas Lo que estuve grabando para ustedes Anduve Para arriba y para abajo hoy Lavé cuatro lavadoras, amigas No les grabé todo el proceso De lavado Express que me aventé Porque la verdad Andaba para arriba y para abajo No podía descuidar allá Pues donde estaremos poniendo la tienda Por los muchachos que estaban poniendo eso Aunque son conocidos Pero pues Uno nunca sabe, chicas Y luego la niña Me tuvo que llevar el portabebé El brincolín, amigas Mi hija ayudándome con ella Se durmió como 15 minutos Y se me hace mucho Despertó Mi hija Dejó de ayudarnos a acomodar mercancía Le estuvo agarrando Muy agotador este día, amigas Ahorita me voy a pegar un baño Y hacer la mimilulo Porque ya mañana Sigue Lo más cansado, amigas Pensé que me estaban haciendo señas por atrás Pero no, amigas Él está jugando con la bebé Así que, chicas Pues Recuerden Ayúdenme comentando Dejándome like, amigas Para llegar a más personas Se los agradezco muchísimo, chicas Que estén aquí Ya vamos a llegar a los 2,000 suscriptores Se los vuelvo a recordar Y todo esto es gracias a ustedes Espero les guste este videíto Que estuve grabando este día Para todas ustedes, amigas Y pues Los amigos que también igual tengan Suscribidos al canal, chicas Así que Nos estaremos viendo mañana, amigas En un nuevo videíto Bye